Muy bien amigos, tiempo de un video más, esta vez para continuar hablando sobre la construcción de la cárcel de las Islas del Cisne. Si se dieron cuenta ustedes, pues eso fue polémica hace un par de semanas. Está bastante sorprendido que la escuela de biología se haya involucrado hasta ese nivel, cosa que creo que en asuntos anteriores no ha hecho mucho, por lo menos en el colegio de biólogos, o no que yo me haya dado cuenta, o de lo que me digan mis otros colegas también. Dentro de las hipótesis más locas, no puedo decir nombres, pero sí de personas egresadas de biología, y de una persona que, bueno, no sé si parecía muy serio cuando le estaba diciendo, es que querían los chinos poner una base en ese lugar, cosa que, no sé, parece disparatado. Y ahora que estoy leyendo esta cuestión de contracorriente, esto suena mucho más realista, y habla sobre los vínculos que tiene con Grupo ENCO, quien su dueño es Lenir Pérez, esposo de Ana Facucé, que hace un par de meses, si ustedes recuerdan, ya hemos pasado un año más bien, que fue investigado por el FBI, tuve una visita en Florida, por supuesto, material nuclear en el proceso industrial de la explotación de óxido de hierro en Botaderos, en Colón. Y sin más, voy a leerles aquí el artículo de contracorriente. La cárcel de las Islas del Cisne no tiene licencia ambiental para su construcción, y empresa que realiza estudios ambientales está vinculada al Grupo EMCO. Eso fue publicado en julio 22. El Instituto Nacional Penitenciario está en la última fase en el proceso de selección de la empresa que construirá una cárcel de máxima seguridad para 2.000 privados de libertad en Islas del Cisne. Pese a no tener una licencia ambiental para la fase de construcción, contracorriente tuvo acceso a un informe ambiental y varios testimonios de expertos involucrados que desaconsejan la construcción de esta cárcel. Los informes serán saneados por la empresa que contrató el INP para avanzar en el proceso de licitación. Esta empresa consultora ha realizado estudios ambientales para el Grupo EMCO y ha compartido apoderado legal con la empresa Inversiones Los Pinares, ambos propiedad de Lenir Pérez, vinculado a diversos proyectos señalados por corrupción y daños ambientales en Honduras. La comunidad científica de Honduras se opone a la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Islas del Cisne. Se pronunciaron la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la UNA, la máxima institución rectora de los estudios superiores de Honduras, el Colegio de Biólogos, el Colegio de Ingenieros Ambientales, el Colegio de Abogados y una amplia comunidad de profesionales de diversas ciencias que se aglutinan en una coalición. El gobierno ha respondido por medio del ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, CERNA, Luqui Medina, el director del Instituto Nacional Penitenciario, el comandante de la Policía Militar del Orden Público. ¿No es ese un error? Luqui Medina no es director del Instituto Nacional Penitenciario. Bueno, dice el comandante de la Policía Militar del Orden Público, el coronel Ramiro Muñoz, oh, ajá, estaba confundido, lo siento, niebla mental. Y el ministro de Seguridad Gustavo Sánchez, quienes han dicho que los que se oponen a este proyecto están ligados al crimen organizado y defienden pandilleros. Así, el INP ha continuado el proceso de licitación para llevar a cabo el Plan Solución contra el Crimen, que contempla comenzar a construir el 2 de agosto la cárcel de las Islas del Cisne para albergar 2.000 presos y un centro de reclusión de emergencia CRE entre el ancho y gracias a Dios para 20.000. El anuncio más reciente del avance del proyecto de las Islas del Cisne, un archipiélago en el Caribe hondureño, entre la isla de Guanaj y la Mosquitia, lo hizo el ministro de la Cerna, Luqui Medina. Ahí está, correcto. Esto del turno nocturno parece que sí deteriora. No era una suposición nada más. ¿Quién dijo en redes sociales y a través de medios de comunicación que la licencia ambiental para la construcción de la cárcel en Islas del Cisne ya estaba aprobada? Según el periódico Gubernamental Poder Popular, el periódico Gubernamental Poder Popular, el ministro declaró que con esta licencia se completaba la fase 1 del proyecto, el cual debía continuar con una serie de estudios y el diseño de la cárcel. Contracorriente solicitó a la Cerna el expediente de dicha licencia y esta institución respondió que la licencia se encuentra en reserva a petición de la Secretaría de Defensa e indicó lo siguiente. Se llevó a cabo por parte de la Secretaría de Recursos Humanos, Recursos Naturales y Ambiente, CERNA, el proceso de acompañamiento en la revisión previa de los documentos técnico-ambientales concernientes a las islas del Cisne de Honduras para dar paso a la primera fase del proyecto para la construcción de la cárcel. Esta primera fase consiste en avanzar hacia los detalles del diseño final de estudios geológicos, biológicos, marino-costeros, así como la ampliación de datos científicos y el diseño estructural y arquitectónico del centro penal en las islas del Cisne. Asimismo, en colaboración con el Instituto Nacional Penitenciario, esta Secretaría de Estado elaboró términos de referencia y medidas de control ambiental para reducir al mínimo los impactos ambientales los cuales anticiparon las parece un error del artículo, pero enumera 1. Condiciones preliminares previo al establecimiento del campamento y la realización de las actividades de estudio y diseño 2. Disposiciones generales 3. Características del campamento 4. Requisitos durante las actividades de estudio y 5. Las actividades post-estudio y desalojo del campamento estas se adjuntan para su revisión y análisis completo. Estas medidas de control ambiental fueron cumplidas en su totalidad por el proponente y según el reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental SINEIA en el artículo 24 la Secretaría de Recursos Naturales y Ambientes CERNA en un uso de sus facultades delegadas procedió en fecha 21 de junio de 2024 a emitir licencia ambiental operativa correspondiente al proyecto de la construcción de Centro Penal de Máxima Seguridad en Islas del Cisne Fase 1 A pesar de que la licencia ambiental otorgada solo habilita la primera fase del proyecto el INP convocó a la licitación para la fase de construcción desde el 1 de julio y según declaraciones del Coronel Muñoz a contracorriente el proceso se ha acelerado al punto en el que ya están cerca de firmar contrato con la empresa constructora que cumplió los requisitos y que quizás los trámites estén concluidos a finales de julio Muñoz se negó a decir el nombre de la empresa pero aseguró que es extranjera luego nos habla sobre la consultora para realizar los estudios descritos de la licencia ambiental el INP contrató a la empresa de asesores y consultores ambientales de Honduras SRDL ACECOA inscrita como proveedora del Estado en temas de electrónica de interfaz del avión servicios de evaluación del impacto medioambiental EIA y servicios de auditoría medioambiental para empresas esta consultora actualmente es propiedad de Elvin Yacy Reyes Nieto Ramón Ernesto Vázquez Portillo y Carla Lorena Reyes Nieto y como apoderado legal tiene a José Ernesto Vindel Wainwright quien ha actuado también como apoderado legal de la empresa minera Los Pinares la cual ha desarrollado proyectos denunciados por corrupción y daños al medioambiente en LinkedIn Elvin Yacy Reyes Nieto se presenta como gerente propietario de ACECOA de Grupo EMCO El conglomerado empresarial del cual forma parte Los Pinares y cuyo dueño es Lenir Pérez un empresario del sector minero y aeropuertuario que ha generado varios conflictos socioambientales y que ya está siendo investigado por el Bureau Federal de Investigaciones el FBI en Estados Unidos En la cuenta de Instagram de ACECOA se puede ver que esta empresa consultora ha realizado varios estudios por Palmerola International Airport PIA que también es parte del conglomerado de Pérez Esta empresa fue constituida en 2016 por el ingeniero agrónomo Elvin Yacy Reyes Nieto el ingeniero industrial Ronald Edmundo Medina Aguilar el biólogo Denis Edgardo Canales Cruz y la ingeniera ambiental Fabiola Jezabel Méndez Rivera Sin embargo, en 2023 aparecen otros socios propietarios el ingeniero agrónomo Ramón Ernesto Vázquez Portillo y Carla Lorena Reyes Nieto En este año también hicieron un cambio en su razón social para agregar la comercialización, compra, venta y venta servicios de importación, reexportación y distribución de productos derivados del petróleo y gas licuado del petróleo, gas LPG Según el informe de ejecución física y financiera de ley INP en 2023 esta institución del estado desembolsó 18.871.965 lempiras en estudios y análisis para dar inicio al proceso de licitación para la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Islas del Cisne Aunque en este informe no se establece que se ha pagado esta cantidad de ASECOA para sus servicios, contracorriente pudo verificar que uno de los informes de expertos que realizaron estudios para comenzar con la primera fase del proyecto de la cárcel en Islas del Cisne se entregó a ASECOA como consultora principal Contactamos a la empresa consultora para conocer más sobre el papel en estos estudios el contrato que tiene con el estado y su vinculación con Grupo EMCO Pero al cierre de esta nota su única propuesta fue negar que ellos estuvieran a cargo de ese proyecto Según varias fuentes consultadas por este medio ASECOA no ha culminado su trabajo de estudios para la primera fase del proyecto incluida la promoción de un cabildo abierto en Guanaja para consultar a la población más cercana a las Islas del Cisne si está de acuerdo o no con la construcción Según Muñoz las licitaciones y el producto de contratación han avanzado con el visto bueno de los expertos científicos que han realizado los estudios de impacto ambiental y afirmó como el INP no está actuando al margen de las recomendaciones de los consultores Sin embargo, Contracorriente tuvo acceso a estudios ambientales que ya se comenzaron a hacer en el marco del contrato de ASECOA y ninguno de ellos avala la construcción de la cárcel Por esta razón deben sanearse por parte de la consultora mientras el INP y la CERNA avanzan aceleradamente con la siguiente fase del proyecto Los autores del informe se negaron a hablar por este medio para ampliar información Luego nos habla sobre la inviabilidad de la cárcel de las Islas del Cisne El Coronel Muñoz aseguró a Contracorriente que todo se ha hecho de acuerdo a las normas ambientales y su objetivo principal es cumplir el mandato del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que determinó como una de sus prioridades la construcción de esta cárcel en 2024 Además aseguró en varias ocasiones que el INP no habría seguido delante de la licitación y contratación si no tuviera el visto bueno de la CERNA y la licencia ambiental Es una isla, así como usted se mete a internet y la puede ver en vivo ¿Qué es lo que hay ahí? Ya han habido en el tiempo un montón de actividades en la isla como pistas, muelles, con habitaciones, con tanques de combustible todo eso ha habido antes entonces la mayor parte del lugar donde se va a trabajar es donde esta parte está más afectada dice él sería imposible tener una licencia ambiental si no tuviéramos las condiciones para poder dar la construcción la licencia lo que me dice es construya y la licencia me dice construya con estas y estas condiciones ¿Nos dice el nombre de quien está citando acá? Oh sí, Coronel Muñoz Correcto Después nos dice según expertos Islas del Cisne ya sufrió un impacto ambiental hace casi 50 años cuando Estados Unidos usó la isla más grande como sitio de aterrizaje y pequeña base contra insurgente en el lugar aún hay vestigios de armas contenedores para aguas lluvias y algunas especies invasoras que quedaron porque fueron llevadas en este tiempo de hecho hay un mini documental que tiene Daniel Germer si no me equivoco el canal se llama Danny Germer y no Daniel Germer voy a dejar el enlace en la descripción del video donde habla un poco más sobre eso y sobre la radio Swan y cuál fue la el uso que le dio a la isla Estados Unidos durante la guerra de los misiles en Cuba pero bueno después dice el agua dulce en la isla está contaminada los huracanes que se forman en el Caribe se elevan a categoría 5 cuando pasan por esta isla y la capacidad de carga del terreno es muy baja para soportar la construcción de un edificio en uno de los informes entregados a la consultora al INP y a la CERN se indica siempre la principal recomendación estará en desestimar el desarrollo de infraestructura en el archipiélago tanto por su inminente impacto ambiental y costo si bien el sitio no es prístino a consecuencia de elevadas cantidades de basura flotante a la deriva e intervenciones históricas masivas en la cobertura boscosa a través del tiempo las islas del cisne presentan una diversidad biológica terrestre elevada codependiente de la cobertura boscosa desarrollos permanentes de infraestructura a través de la a gran escala en el archipiélago pueden ser catastróficos a mediano y largo plazo algunas personas que tuvieron acceso a estos informes y ocupan puestos de toma de decisión aseguraron a este medio que la opinión científica es unánime la cárcel en las islas del cisne es inviable según uno de estos funcionarios el suelo no tiene la capacidad de soportar la construcción de la cárcel a pesar de esa conclusión la Secretaría de Defensa Nacional Sedena ya tiene los planos para comenzar con la fase 2 según la fuente la fase 1 son los estudios la fase 2 el diseño, la 3 y la 4 la preaprobación de la construcción y parecen líneas de tiempo muy distintas a las que maneja el Coronel Muñoz quien ya tiene listo el contrato para la construcción tenemos hasta el 29 de julio dice ahorita para que ellos las empresas concursantes nos presenten esa propuesta después nosotros tenemos 5 días para evaluar estas propuestas y determinar que compañía una de las 3 está apta para poder llevar a cabo el proceso después de eso se lo queda hacer lo administrativo para iniciar la construcción explicó Muñoz en entrevista a contracorriente aún se desconoce el costo exacto de la construcción de esta cárcel personas expertas han dicho que el costo podría elevarse mucho debido a la distancia las condiciones del transporte y los recursos de la isla sin embargo en una nota del diario El Heraldo se estimó que la construcción podría estar valorada en 80 millones de dólares y provendrán del presupuesto nacional el gobierno de Honduras aprobó un presupuesto de mil millones de lempiras unos 40 millones de dólares para ejecutar el plan solución contra el crimen y el estado de excepción en 2023 pero el presupuesto de 2024 se puede anotar el incremento que tuvieron las secretarías de defensa con 12 millones 80 mil lempiras y la secretaría de seguridad con 11 millones 651 mil 57 lempiras hasta ese momento ambras secretarías llevan el 50% de su presupuesto ejecutado Muñoz aseguró que ninguna ley restringe a un país que tome decisiones sobre lo que ellos quieren ninguna nosotros no estamos torturando a nadie ni le estamos violando los derechos a nadie simplemente estamos colocando una prisión en un lugar que es alejado al igual que lo han hecho muchos países a través de la historia eso sería bueno platicarlo a ver cómo han salido esos experimentos sin embargo el informe de biología terrestre que se elaboró en el marco de este proyecto es contundente la construcción tanto de una instalación penitenciaria o perseguir el potencial turístico del sitio vendrá en detrimento de su riqueza biológica en el corto plazo conduciendo de forma asegurada su extinción en el mediano y largo plazo el informe también explica que las islas del cisne a pesar de su pequeño tamaño presentan una riqueza endémica propia de los parques nacionales inmensos de tierra firme este hecho si bien es loable se encuentra en constante amenaza debido a una exuberancia de circunstancias como huracanes colectas científicas invasión de especies y actividades humanas que transforman la cobertura del bosque estos factores sumados a la construcción de una cárcel como la planeada por el gobierno de Xiomara Castro representarían el fin de su riqueza biológica según el informe plantas insectos reptiles y mamíferos de diversas especies serían eliminados a mediano y largo plazo de las islas del cisne